Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Nun Mejía. Mi nombre es Paola David. Y somos parte del Grupo Alavance Encentral aquí en Honduras. Lo que van a ver a continuación es parte de un trabajo duro que se ha estado haciendo estas semanas atrás y hoy logramos hacer el primer ensamble con muchos de nuestros hermanos. Hoy levantamos a la voz de un nuevo canto, exaltando a Jesús nuestro Señor. Reunidos por el mismo sacrificio, aquí estamos, delante de nuestro Rey. Levantamos nuestra voz al Rey. Recordándoles que el 27, 28 y 29 de septiembre estamos celebrando nuestro 50 aniversario como misión. ¡Los esperamos! Dios les bendiga. Se dice fácil 50, pero es un camino largo que se ha recorrido. Donde dije, hemos visto la mano del Señor moviéndose, obrando maravillosamente. Y ese día creo yo que va a ser un día especial, donde la gloria del Señor descenderá, estará con nosotros como ha estado siempre. Pero ese día es especial porque vamos a elevar acciones de gracia al Señor por la obra maravillosa que ha hecho y acciones de gracia al Señor por el don que nos regaló. 28 de septiembre en el Centro de Convenciones de Hotel Copano. No te lo puedes perder. Estaremos juntos celebrando desde las 4 de la tarde. Tendremos una fiesta celebrando 50 años de labranza, de trabajo de Misión Cristiana del Límite. Te invitamos a que seas parte de esta gran celebración que vamos a tener. Dios te bendiga. Preparándonos a esta fiesta hermosa que le vamos a dedicar a nuestro amado Señor. Yo empecé en el grupo de alabanza de una edad bien pequeña. 10, 15 años por ahí. Tenía los ensayos, miraba a mis tías cantar. Y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloria. El coro está ensamblado por hermanos que sirven en distintas iglesias de la misión alrededor de nuestro país. Es un gozo y un honor compartir con ustedes y ser parte de Misión Cristiana del Límite. Mi experiencia en este grupo, lo que me he llevado es la unidad y la excelencia con la que se preparan, con la que le dan todo al Señor. Porque sabemos que el Señor es primero la excelencia de servicio y la disposición que cada uno de nuestros hermanos músicos, cantores, aún los que están aquí con nosotros, siempre pendientes de todo. Y la experiencia más grata que he tenido, compartir con todos mis hermanos de diferentes iglesias que conforman la Misión Cristiana del Límite Honduras. Su poder me ha levantado, a Dios, sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Amén. 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 Amén.